El agradecimiento por los respetados y admirados bomberos. A esos hombres que enfrentan no solo el peligro del pueblo, sino la dobleza de una vocación de entrega y de servicio. Todavía recuerdo muchas horas que pasamos en la antigua estación, la número uno, donde compartían con menudo, que por cierto es el mejor de todo el estado, aquí en la estación de bomberos. Pero que compartíamos algo más, muchas sonrisas de niños, de niños que ustedes son capaces de dar en cada Navidad. Esta nueva estación de bomberos, la más grande y vanguardia de todo México, representa el sentido y la vocación de nuestra ciudad. Una ciudad que se levanta, una ciudad que construye, una ciudad moderna que se sabe orgullosa del mundo, y que ha sabido defender lo más sagrado, que es el hogar de sus hijos. Sin duda, ser bombero es una de las profesiones más hermosas y sacrificadas que pueda haber, pero también una de las más heroicas.